Buenas noches señoras y señores, bienvenidos a la vida privada. Ante todo, les deseamos de todo corazón que en estas señaladas fechas sean muy felices y disfruten de paz, amor, turrón, fraternidad y peladillas. Hoy tenemos con nosotros a dos mujeres muy especiales, dos mujeres mundialmente conocidas, dos mujeres que han sido víctimas durante siglos de los ataques de los medios de comunicación. Dos mujeres que se han visto envueltas en un tumulto de amor y celos por un mismo hombre, con hijos por medio e inclusive con grabaciones de conversaciones telefónicas privadas, en lo que podríamos llamar espionaje doméstico. Estas dos mujeres no están hoy aquí para hablar de placer y tampoco para promocionarse, están aquí para reivindicar su inalienable derecho a la vida privada y a su intimidad. Ellas son Cenicienta y la Bella Durmiente del Bosque. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Estás bien? Buenas noches. Me alegro de que estés bien. Antes de nada quisiera decirte que no quiero hablar de mi vida privada. Yo debería aquí hablar de mi vida privada y mucho menos estando esto por aquí. Muy bien. Yo quiero decir una cosa, solamente que quede bien claro lo que voy a decir, no voy a repetir. Y si digo que no voy a repetir, es que no voy a repetir. Y si digo que no voy a repetir, no voy a repetir. Es una cosa, yo respeto lo que ha dicho ella, estoy de acuerdo en una cosa, que la vida privada es sagrada y por eso yo acabo de vender una exclusiva por 12 millones de recetas. Muy bien, dicho esto, vamos a empezar con la entrevista. Por ejemplo, a la señorita Bella Durmiente del Bosque. No, no, perdón, 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 soy señora del Bosque. Señora. ¡Ja, ja! ¡Maldiosas, señora, yo soy Blancanieves! Y si tú siempre quieres hablar de mis amigas, de verdad, y yo no he venido aquí a hablar de mi vida privada, ya te lo he dicho. Bueno, pues vayamos al grano. Podemos entrar en otra cosa. Las conversaciones que Cenicienta grabó con el Príncipe Feliz y luego ella misma pasó por televisión, ¿qué opinión te merece, Bella Durmiente? Es que es muy tonta, es muy burda, porque eso es una cosa que hicimos entre mi abadadrina y yo, eso lo íbamos gritando a todo al Príncipe Feliz, para que luego ella se lo traga, así es que, de verdad. Tienes que decir eso. Mas yo he dicho solamente una cosa que no quiero repetir. Yo he dicho anteriormente, hace un rato, he dicho, no voy a hablar de mi vida privada. Y si digo que no voy a hablar de mi vida privada, es que no lo voy a hacer. Está bien, te lo cuento. Yo he venido aquí a decir una cosa a mi marido, que es un calzonazos, un calzonazos, y el calzonazo de mi marido, el Príncipe Azul, reclama la custodia de mi hijo, el Príncipe Feliz, que ahora mi hijo me está estudiando el COU, en Estados Unidos, del cual mi marido, no me pasa ni un duro, hace más de mucho tiempo. Pero eso, es otra historia. Una historia que empieza de la siguiente manera. Era así que era, era así que era. Pero, 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 tiempo, 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 de verdad. Si no puedo permitir eso, pero siempre empieza así. Acaba diciendo, de que yo me traje nasta hasta el sillo valiente. ¡Ah! Eso no es cierto, por una sencilla razón, por una sencilla razón, porque ese sencillo valiente, ¿eh? ¡Me lo traje nello! ¿Y eso cómo fue cenicienta? Me he dicho anteriormente, que no pienso hablar de mi vida privada. Pero eso tiene mucho jugo, ese sencillo valiente. Está bien, te lo cuento. Estaba en casa yo solo, porque me salía medio pomodoro. Estaba en casa con una ropa interior preciosa, color azul turquesa, haciendo jugo con un estampado de sofá que tengo, con florecitas, y llamaron a la puerta. ¡Pum, pum! Yo abrí, normal, es normal, toda mujer abre en una circunstancia igual. Llama, es que me quedo sin aire, estoy muy nerviosa, ¿eh? Estoy muy nerviosa, ¿eh? Y llamé, abrió al sancillo valiente, se tiró en plancha, dos botes, como un loco poseso. ¿Cómo? ¡Poseso, como un loco! Se tiró. Y yo le dije, ¡no! ¡No, sancillo insensato! ¡No! ¡No hagas eso! ¡No! ¡No, que puede venir mi marido! ¡No! ¡Así, no! ¡La crema ya estaba hasta abajo! ¡No! ¡No! ¡No, pero sí! ¡No, pero sí! Sí, pero no. ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Está! Estoy con mi marido, porque mi marido, escucha... ¡Alo, aquí! Su cámara es aquella. ¡Ok! ¡Escúchenme un momento! Yo te voy a decir una cosa. Óyeme, Pincifliz. Tienes una deuda conmigo que hace más de 200 años que no me pagas la pensión del castillo. Estoy hasta la horca de triunfo, ¿oyes? ¡Es tu hijo que no le pagas la pensión desde que le bautizamos! ¡Desde que le bautizamos! Es que es un jodido fantasioso que no quiere dar un palo al agua a tonótono, idiota, no irrespetó, no irrespetó, no irnos. Eso es mentira, ya estoy harta de oírte, eso es mentira, porque mi marido, puedo decirlo muy en voz alta, trabaja 12 horas al día. ¡Ah! ¿Cómo no usa la cama? ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! Y lo hace divinamente. ¡Ah! Y voy yo a su reina y me lo creo. Lo hace divinamente, eso sí es. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo que lo haces divinamente? ¿Qué, qué, qué? ¿Eh? ¿Cuál es el hombre? ¿Vas a dos horas también tenemos sexualidad? Eso no me habías contado nada, tú también. A mí tampoco me gusta contar mi vida privada. Ya, pero bien que te gusta tirarte a los maridos de las demás, menuda soy las dos, hija. ¡Un momento, porque si hay alguien que quiere hacer eso eres tú, porque te recuerdo, ¿eh? Que yo todavía estoy casada con mi marido. Eso es verdad. ¡Tú cállate! No, señor, no, señor. No puedes decir esto. No puedes decir esto porque el marido es tuyo ahora. ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! No, 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 perdona que te diga, mira. Ella sí. Sí, mi contigo en la pestaña. Me sabía que se pudiera poner esto. Y colorado, este cuento no se ha acabado.